Por más de una década, el universo cinemático de Marvel, o MCU, ha llevado el mundo del cómic a la pantalla grande, con efectos visuales de última generación y acrobacias elaboradas. Las películas de Marvel demandan un trabajo físico exigente para los actores y las personas detrás de cámaras. Para aprender sobre el proceso de creación, echemos un vistazo a cómo fue el detrás de escena de ocho películas de Marvel. La tercera película de Capitán América se hizo a lo grande, y fue la primera película en la que se usaron cámaras IMAX 2D, que resultaron útiles para la legendaria batalla en el aeropuerto. Para filmar la toma de este salto arriesgado, se necesitó que un doble atado con una cuerda saltara justo detrás de Bucky, y para otra toma literalmente volcaron un camión. Una secuencia que requirió mucha planificación es cuando Capitán América se enfrenta a Calavera, y cae por una ventana sobre un techo, luego un camión y finalmente el suelo. El coordinador de acrobacias Sam Hargrave, que también fue doble de Capitán América, dijo que debieron agregar el techo y el área de carga al edificio existente. Además, el techo debía tener la inclinación exacta, y todas las almohadillas debían quedar ocultas luego. Doctor Strange hizo que el MCU subiera de nivel en lo visual. Este multiverso implicó muchas imágenes generadas por computadora, llamadas CGI, y solo Framestow trabajó en 365 tomas de efectos visuales, por lo que había muchas pantallas verdes y espacios vacíos en el set. Un ejemplo es cuando Doctor Strange atravesó este portal hacia otra dimensión. En el set, tan solo caminó a través de una especie de aro hula hula brillante. Por otro lado, se usaron sistemas complejos de cables para simular que los personajes flotaban en el aire. Y en la escena en que Strange adopta su forma astral, el equipo de efectos visuales usó iluminación de fondo, lo que ayudó a crear el efecto de transparencia. ¿Y qué hay acerca del accidente fatídico de Strange? Según el director Scott Terrickson, tuvieron que destruir unos nueve Lamborghinis reales hasta lograr esta escena. Como era de esperar en la secuela de Guardianes de la Galaxia, el espacio exterior lucía como si se hubiera usado una pantalla azul. Y el rejuvenecimiento de Kurt Russell en el flashback inicial es uno de los toques más sutiles. Aunque también hicieron retoques de maquillaje, la mayoría del trabajo fue mediante CGI. Un actor joven reemplazó a Russell como referencia para recrear su piel a los 30 años. Los artistas de efectos visuales insertaron luego parte de la piel del doble en la del actor mayor. ¿Y cómo se actúa junto a un personaje de CGI como Baby Groot? Se usó un muñeco de Baby Groot para que los actores supieran a dónde debían enfocar la mirada en cada escena. Los actores Bradley Cooper y Vin Diesel grabaron las voces de Rocket y Baby Groot en una cabina de sonido. Además, se grabaron sus expresiones faciales y gestos para usarse como referencia al momento de animar a los personajes. En la película Pantera Negra, se puede apreciar que el elenco tenía un entrenamiento riguroso en estilos de lucha, como el jude y el jiu-jitsu. El actor Michael B. Jordan trabajó cubierto con unos 3.000 puntos protésicos hechos de un material similar al pegamento. Pero el equipo de maquillaje debió asegurarse de que no se desprendieran en la batalla en las cataratas, ya que era una escena de lucha con mucho contacto corporal y agua. La película Pantera Negra fue filmada en diferentes países. Muchas de las escenas de Wakanda se filmaron en un set en Atlanta. Pero la persecución en auto por las calles de Busan sí se filmó en Corea del Sur. Según la directora de fotografía Rachel Morrison, querían que Wakanda luciera diferente a otras partes del mundo. Y usaron la iluminación para contribuir a ese efecto. Para las escenas en Wakanda, Morrison dijo que usaron la luz cálida de la tarde, además de luces complementarias para evitar cualquier sombra. La película Avengers Infinity War contiene aproximadamente 2.900 tomas de efectos visuales. Además, Thanos es una maravilla de la captura de movimiento. Porque dar vida a un personaje de CGI con más de 40 minutos de pantalla fue un gran reto. A veces, el actor Josh Brolin llevaba una imagen de la cabeza de Thanos encima de la suya para que los actores supieran a dónde debían mirar. También usaba un traje de captura de movimiento, marcas de seguimiento en la cara, y un casco con cámaras para registrar cada gesto que hiciera. En esta secuela, Scott Lang luchó junto a Hope Van Dyne, es decir, la avispa. Y al principio de la película se ve esta impresionante escena de lucha en un restaurante. Para lograrla, el equipo de acróbatas tuvo entre 4 y 5 semanas de entrenamiento intenso. Y Evangeline Lilly trabajó con ellos para que el personaje se ajustara a sus propios movimientos. Por ejemplo, Lilly quiso añadir curvas en forma de S a su estilo de lucha. Y por supuesto que se creó a Giant Man con CGI. Pero para la parte en la que se desploma en el agua, tenían aspersores en el set para salpicar de verdad a estas personas. Por otro lado, está el impresionante reino cuántico. Cuando se creó este mundo microscópico, el equipo de efectos visuales quiso darle un toque psicodélico. Así que todo este entorno está en movimiento constante. Para que un mundo tan diminuto pareciera mucho más grande, se recurrió en gran medida a la macrofotografía. También se usaron otros recursos fotográficos, como destellos de lente. La ganadora del Oscar Brie Larson se puso en superforma para encarnar a esta superheroína. Larson trabajó con el entrenador de famosos Jason Walsh por nueve meses, antes de comenzar la filmación de Capitana Marvel. Al final de ese periodo, Larson podía empujar un jeep. Así que estaba más que preparada para tomas como esta. ¿Y cómo pudo volar la Capitana Marvel? A veces se usaron cables. Y otras veces se usó un equipo con forma de horquilla, que lo operaban personas en trajes azules que luego se quitaban con edición. La película Capitana Marvel también cuenta con el rejuvenecimiento más convincente del MCU hasta ahora. Ya que el equipo de efectos visuales hizo que Samuel L. Jackson se pareciera a él mismo en los años 90. Y Nick Fury tenía mucho tiempo en pantalla, con por lo menos 800 tomas de rejuvenecimiento. Los artistas tuvieron que quitarle casi tres décadas. Jackson usó una peluca y puntos de seguimiento en la cara durante la filmación. En la etapa de postproducción, se trabajó para remodelar y esculpir el rostro del actor, además de alterar la textura de su piel. Y por suerte, había mucho material de referencia de Jackson en la década de 1990 para trabajar. Para interpretar la versión actualizada de Thor, el entrenado actor Chris Hemsworth usó una prótesis, que según él pesaba alrededor de 30 kilos. También usó una prótesis bucal que le hinchaba las mejillas. Si bien el equipo de efectos visuales hizo algunos retoques, la productora de efectos visuales de Marvel Entertainment, Jen Andedove, dijo que el traje ayudó a actuar a Hemsworth. Y para esta toma, los actores no estaban usando sus trajes de nanotecnología en el set. Esto se debe a que era más práctico crear los trajes utilizando sobre todo efectos visuales. Como se expanden y encogen constantemente, hubiera sido difícil usar trajes reales. Sin embargo, nada se compara con el desafío logístico de reunir a todos los personajes en la batalla final de la película. Porque no todos los actores podían asistir al set en el mismo momento. Por ejemplo, en esta toma las heroínas del MSU lucharon juntas. Y Tom Holland no podía asistir ese día. Pero como Peter Parker le entrega a la Capitana Marvel el guantelete del infinito, necesitaban que alguien interactuara con Brie Larson. Así que otro actor lo reemplazó, y después se agregó a Holland a la escena digitalmente. Gracias por mirar. Si te gustó este video, suscríbete para ver otros. Y cuéntanos en los comentarios sobre qué otras películas de Marvel quisieras saber más.